Bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectando con nosotros otra vez en esta sociedad de jóvenes tan especial en la división interamericana. Yo estoy feliz para estar aquí de nuevo. ¿Qué dicen Ashley? Yo estoy súper contenta porque ya hemos viajado a muchos lugares del mundo y hoy que es nuestra última programación de este año, lamentablemente, pero podemos viajar un poquito más a diferentes lugares y unos lugares bien cercanos a mí. Vamos a ver qué tenemos en este programa, ¿verdad que sí? Así es, así es, Ashley. Estoy tan alegre para ver lo que está pasando en ese territorio de la división interamericana, a ver qué están haciendo los jóvenes para Cristo. Esta temática que estamos iniciando también se titula Yo Iré. Vamos a ver qué se trata de esta iniciativa y además de eso, vamos a ver dónde iremos hoy, dónde vamos a viajar. Por eso, invita a sus amigos, invita a sus amistades, invita a su familia para conectar con nosotros. Comparte ese link para que ellos puedan viajar con nosotros en esta tarde. ¡Bienvenidos! Muy bien, y ahora seguiremos con nuestros leales, nuestro blanco y voto. Vamos a repetir todos juntos el voto J. Saludar ya. Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de Sociedad de Jóvenes Adventistas, haciendo todo cuanto pueda para ayudar a otros a terminar la obra del Evangelio y llevarlo a todo el mundo. ¡Firmes ya! Vamos a repetir juntos el lema J.A. El amor de Cristo nos motiva. Repitamos el blanco, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Muchas gracias, muchas gracias por esos leales. Y ahora, para iniciar este programa en esta tarde, queremos invitar la presencia de Dios, la bendición de Dios. Y estamos muy contentos de tener al secretario ejecutivo de la División Interamericana, Dr. Leonard Johnson, que va a abrir esta programación con una oración especial. Saludos y bienvenidos a este programa especial de la Juventud Adventista. Les digo, así como tenemos la oportunidad de estar juntos, tenemos también la oportunidad de continuar nuestro tour alrededor de este hermoso y asombroso territorio de la División Interamericana. También será nuestro privilegio esta tarde de escuchar los resultados del arduo trabajo. Como ustedes, estoy emocionado de ver llegar estos resultados. Solo puedo decirles que será maravilloso y emocionante. Pero eso no es todo. Este programa también nos proveerá una perspectiva histórica, dándonos la oportunidad de ver atrás y ver de dónde venimos. Y cuando lo hagamos, descubriremos una vez más que este departamento, esta iglesia, fue fundada en la misión. Y este espíritu continúa hoy. Así que, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes, en especial a nuestros invitados, quienes nos ministrarán. En particular, el Dr. Lee Henry. Es mi privilegio dejar a cargo al Pastor Al Powell como líder de jóvenes, así como los líderes juveniles de las 24 uniones y de los campos locales. Que Dios pueda bendecirles en este programa. Sigamos adelante sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que, les digo, yo iré. Y espero que cada uno de ustedes pueda decir, nosotros, por la gracia de Dios, iremos. Oremos. Padres, estamos muy agradecidos por este programa especial de la juventud adventista. Una oportunidad para los jóvenes de toda la división de estar juntos para orar, para honrarte y adorarte. Señor, oro también para que bendigas este programa con tu presencia. Que la presencia de tu Espíritu Santo pueda sentirse en todo lo que hagamos y que podamos darte el honor, la gloria y la alabanza. Fortalece y alienta a los jóvenes, especialmente a sus líderes, para que ellos puedan proveerles de guía y dirección en los problemas que a veces tienen. Gracias por sus amplias bendiciones, tu guía en este programa especial. Sabemos que tomarás la iglesia y una vez más tendremos un tiempo maravilloso para reenfocarnos juntos, no solamente en lo que está pasando ahora, sino también de dónde venimos. Así como vemos atrás, nos daremos cuenta que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo tú nos has guiado. Entonces, Padre, no nos permitas olvidar que nosotros decidimos creer en ti, confiar en ti. Agradecemos por tu presencia, por tu divinidad y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dr. Johnson, por esa oración de apertura. Y ahora yo quiero saber qué está pasando en este territorio y qué va a pasar en este programa tan especial el día de hoy. Entonces, queremos invitar al director de jóvenes de la División Interamericana, mi jefe, Pastor Al-Fabel, para estar con nosotros. ¡Hey, hey! ¡Bienvenido, Pastor Al-Fabel! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¿Cómo está, Pastor? Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Y antes de arrancar, yo sé que tienen muchas preguntas de qué va a pasar, pero antes de arrancar, quiero promocionar una fecha muy importante. Los jóvenes no se pueden perder. A las 5 de la tarde, el 14 de noviembre, por primera vez en nuestra División vamos a tener la conexión bíblica. Tenemos pandemia, pero no importa, vamos a tenerlo en línea, representantes de cada unión participando para ese gran evento y vamos a hacerlo totalmente en línea. Entonces, no se pueden perder, haga una cita en su agenda para que podamos estar y ver quién será los ganadores o el ganador y de cuál unión el 14 de noviembre a las 5 de la tarde, fuera de Miami. ¿Qué pregunta tiene para mí, Nasha Lee? Pues yo no sé ustedes si se acuerdan, la última vez estábamos hablando de una competencia de música para I Will Go, Yo Iré. Yo quiero saber más de eso. ¿Qué tú crees, Pastor Carlin? Sí, definitivamente. ¿Qué ha estado pasando atrás de los escenarios? ¿Qué anuncio tiene para nosotros hoy, Pastor Paul? O yo iré. Ese es el lema para nuestra División. Nosotros vamos a mirar hoy más adelante acerca de la historia, de dónde estamos viniendo. Dios utilizó a los jóvenes en el pasado y también está llamando a jóvenes ahora. Pero esa tarde vamos a finalizar, anunciar quién será los ganadores o el ganador de las uniones. Nosotros ya terminamos toda la competencia. Fue muy tremendo cantantes y ellos escribieron cantos bonitos. Nosotros tuvimos más de 100 cantos, 100 cantos donde estaban escribiendo. Y déjame decirle que yo, el momento en que yo hice el anuncio, en dos o tres días después, empezaron a aparecer los cantos. Me estaban mandando los cantos. Entonces, teníamos una competencia muy brava y ustedes no deben irse. Deben esperar porque al final vamos a anunciar quiénes y quiénes son los ganadores. Que Dios se sigue bendiciendo a cada uno. Le damos las gracias a nuestro pastor, nuestro director de jóvenes de la División Interamericana, por darnos un poquito de lo que vamos a estar viendo en el programa. Y esperamos que ustedes estén compartiendo esto con sus familiares, con sus amigos, donde quiera que estemos. Y vamos a comenzar con nuestro viaje en un lugar muy cercano a mí, en la isla de Puerto Rico. Y vamos a ver la cultura, el evangelismo, lo que están haciendo los jóvenes en este tiempo. Y vamos a ver la cultura. El ministerio juvenil en Puerto Rico está comprometido con la historia, la población, la cultura y la belleza natural de nuestro país. Por eso se hace relevante limpiando y conservando el ambiente en las playas. Prestando servicios esenciales en lugares históricos y recreativos, como plazas. Proveyendo ropa y vestido al que no tiene. Supliendo kit de higiene, clínicas de salud integrados con otros ministerios e instituciones de la iglesia. Ofreciendo desayuno y alimentos al necesitado, recortando el cabello, llevando alegría, visitando a los confinados, apoyando a los servidores públicos como la policía. Orando con ellos, también ministrando en las vías públicas, orando con la gente por sus ansiedades, problemas y situaciones. Limpiando casas de los marginados, visitando arbelgues y lugares de refugios. Limpiando puertos y terminales marítimos. La juventud vive con un compromiso de hacer presencia, siendo relevante a lo que es oportuno en nuestro bello Puerto Rico, sirviendo. Que Dios bendiga la juventud de Puerto Rico y de toda Interamérica. El Ministerio Juvenil de la Unión Puertorriqueña cuenta con cuatro directores de jóvenes de asociación. El primero es el pastor Joel Ríos, director de la Asociación Puertorriqueña del Sur. Sigue el pastor Rubén Rodríguez, director de jóvenes de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. Luego el pastor Ángel Rodríguez, de la Asociación Puertorriqueña del Este. Y el pastor Gervi Torres, director de jóvenes de la Asociación Puertorriqueña del Norte. Y hay un director más, que ese soy yo, el pastor David Sebastián, director de jóvenes de la isla de Puerto Rico. Una de las muchas fortalezas del Ministerio Juvenil en Puerto Rico es el evangelismo juvenil desarrollado en los campamentos de verano. Es una cultura bella de la juventud borincana participar de estas campañas juveniles en campamento, donde muchos jóvenes llegan a conocer a Jesús por primera vez. Se realizan varios campamentos, entre menores, adolescentes y de jóvenes, por cada campo, cada año. El Ministerio Juvenil cuenta con las facilidades de dos campamentos en Puerto Rico, Elías Burgos, en Ciales, y Yoquivo, en El Yunque, en la parte del municipio de Luquillo. En los campamentos se elaboran un sinnúmero de actividades donde los jóvenes aprenden a compartir sanamente en camaradería cristiana. Y esto lo retienen en la fe de Jesús. Pero lo más impactante es que no solo los campamentos fortalecen la fe de nuestros jóvenes en el Señor Jesús, sino que motivan a otros para que sean parte de la juventud que espera que Jesús regrese otra vez. Los campamentos de verano aportan a la iglesia a través del bautismo sobre 40 jóvenes cada año que deciden rendirse a los pies de Cristo. Cada director de asociación tiene un equipo de trabajo excelente para llevar a cabo estas campañas evangelísticas en forma de campamentos. Motivamos que esta iniciativa pueda ser practicada en toda Interamérica. Que Dios bendiga la juventud de Puerto Rico y de todo el territorio interamericano y que podamos prepararnos para el gran campamento en el Reino de los Cielos. ¡Wow! ¡Excelente, excelente! ¡Qué lindo país y qué emoción para ver a los jóvenes trabajando fervientemente en fuego para Cristo Jesús! Y, Nachly, un día cuando toda esa pandemia ya se acaba y con la bendición de Dios para poder viajar físicamente de nuevo, tengo que visitarle allá en Puerto Rico, definitivamente. Y damos la gloria a Dios, damos la gloria a Dios para poder viajar virtualmente a Puerto Rico. Y ahora, vamos a tomar otro viaje a otra parte de nuestra territoria, a México. Vamos a viajar y ver lo que está pasando en la Unión Mexicana Central. ¡Viajamos juntos! La Unión Mexicana Central, conformada por tres asociaciones y dos misiones. Asociación Azteca, ubicada en la zona poniente de la Ciudad de México, rodeada de rascacielos y zonas con un legado cultural que aportan historia e identidad. Como el Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes de Latinoamérica y el acueducto más alto de América Latina. Asociación del Bajío Región Geográfica, Histórica, Económica y Cultural de México, conformada por cuatro estados, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Destaca por sus poderosos corporativos nacionales y multinacionales, considerada por ser cuna de la independencia de México, sin olvidar sus hermosas y cálidas ciudades pintorescas, llenas de legendarios personajes y leyendas. Asociación Metropolitana La imponente Ciudad de México, con más de 22 millones de habitantes, es la urbe más grande de América del Norte, cuyas dimensiones y cantidad de población la hacen sólo comparable con ciudades como Tokio en Japón o Moscú en Rusia. Es una de las ciudades más extensas del mundo. Su centro histórico es considerado Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con el metro más grande en América Latina y la emblemática Torre Latinoamericana. Misión Mexiquense Herederos de una cultura milenaria está ubicada en la zona noreste del Estado de México. Comprende municipios amplios y poblados, como Ecatepec, municipio con mayor número de habitantes de Latinoamérica. En esta zona de nuestra unión está localizada la Ciudad de los Dioses, la zona arqueológica de Teotihuacán, cuyo atractivo es de fama mundial. Misión del Valle de México Distinguidos por la gran herencia cultural y artística, destaca la capital del Estado de México, Toluca la Bella, ciudad capital más alta sobre el nivel del mar, considerada la quinta zona metropolitana más importante del país, rodeada de zonas industriales y lugares emblemáticos que trascienden hasta nuestros días. El territorio está compuesto por Toluca, sus pueblos mágicos y la zona norte del Estado de Guerrero, denominada Tierra Caliente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está integrada en el territorio de Nuestra Unión por 254 iglesias, 149 escuelas sabáticas y una feligresía de 88,631 miembros. La juventud de Nuestra Unión ha dedicado su esfuerzo para proclamar que Cristo viene pronto, realizando diversas actividades de impacto comunitario, dirigidos por nuestros líderes juveniles. Pastor Jacob Aurelio Bolaños, Asociación Azteca. Pastor Marquisio del Ángel Chávez, Asociación del Bajío. Pastor Enoch Ramírez López, Asociación Metropolitana. Pastor Abimael Vázquez Gómez, Misión Mexiquense. Pastor Eliezer Herculano Martínez, Misión del Valle de México. En nuestro territorio hemos realizado el programa Misionero OYIM, Un Año en Misión, teniendo un grupo de jóvenes que sintieron el llamado para servir, dispuestos a ir más allá de sus propios límites, se ha desafiado a nuestros jóvenes a dedicar un periodo de tres meses al servicio misionero. En nuestra unión estamos comprometidos a preparar una nueva generación de misioneros y discípulos que sean las manos y los pies de Jesús. Una experiencia que transforma vidas. Pues mi nombre es Antonio Valdés, tengo 25 años, soy de la Asociación Metropolitana de la Unión Mexicana Central. Mi nombre es Isai López Hipólito, actualmente estamos allá, originarios somos allá del Estado de México, de la Misión del Valle de México. Estuvimos voluntariamente tres meses aquí en Morelia. Sin duda fue una experiencia única, participamos en actividades de salud, estuvimos llevando cenas a un hospital y se estaban repartiendo aproximadamente 200, 300 tortas. Pues tuvimos series de conferencias, tuvimos campañas de barrio, predicaciones, estudios bíblicos, muchas personas se pudieron entregar al bautismo en la culminación del proyecto se hizo una campaña metropolitana en la cual pues personas descendieron a las aguas del bautismo entregando su vida a Cristo Jesús y haciendo una conversión pública. Muchacho, allá donde quiera que tú nos estés viendo, señorita, querido joven, amigo que nos ves, es muy interesante cuando tú decides colocar tu vida en manos de Dios, es una tarea que tiene recompensas de alcance eterno. ¡Guau! ¡Qué bello poder ver lo que están haciendo allá en México! Y si hay algunos de ustedes que son de México, por favor déjenos saber en los comentarios, pongan sus banderas, díganos de dónde son. Y continuamos con el reporte de la Unión Mexicana Interoceánica. El Ministerio Juvenil de Nuestra Unión Mexicana Interoceánica cuenta con aproximadamente 60 mil jóvenes que aman a Cristo y esperan su venida. La pandemia ha sido lo mejor que pudo habernos pasado. Fue un trampolín para que los jóvenes despertaran usando las herramientas más eficaces para compartir el Evangelio en esta nueva etapa de la historia. En cuanto al evangelismo, creamos el proyecto de discípulos digitales, involucrando a 10 mil jóvenes misioneros voluntarios compartiendo la fe de Jesús 2.0 por medio de las redes sociales. Nuestra meta es lograr 10 mil estudios bíblicos. En este proyecto está involucrado todo el organismo juvenil. En este momento, con el mismo entusiasmo, todos los ministerios juveniles se están organizando para apoyar, participar y dirigir el proyecto virtual de Evangelismo Juvenil Rescate 316, del 31 de octubre al 6 de noviembre. En nuestra unión, somos 9 mil conquistadores, 8 mil aventureros y 3 mil 500 guías mayores que trabajan en favor de 364 clubes de conquistadores y 343 clubes de aventureros. Tenemos un total de 985 clubes. Por otro lado, 5 mil conquistadores y aventureros recibieron 20 especialidades virtuales impartidas por guías mayores durante dos meses, los domingos por la mañana. Como parte del crecimiento y esfuerzo de nuestros líderes, el Ministerio Juvenil reconoció a 204 guías mayores pioneros con la medalla John Hancock, quienes se esforzaron para formar 155 clubes en iglesias nuevas donde no existían clubes. Por último, en el mes de agosto, durante siete domingos, se capacitaron mil guías mayores donde fueron desafiados a formar 230 nuevos clubes en nuevas iglesias para el año 2021. Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, ¿cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir? Muchas gracias, jóvenes de la Unión Mexicana Interoceánica por hacer tu parte para compartir el Evangelio, para ir donde Dios les manda y que el Señor les siga bendiciendo. Ahora, yo quiero invitar al Pastor Powell de nuevo para introducir una vez más qué vamos a ver en una entrevista tan especial. Pastor Carolyn y Ashley, nosotros la vez pasada tuvimos un invitado muy especial y decimos regreso por demanda popular, el Pastor Goya, Pavel Goya. Él nos ha inspirado acerca de los milagros que Dios ha hecho en su vida, su testimonio poderoso y esa vez él nos va a llevar a Cuba para ver cómo es en acción de la misión que Dios ha hecho. Le voy a contar una historia muy bonita acerca de los milagros que todavía Dios hace cuando nosotros podemos aceptar y andar al lado de él. Entonces, vamos a esperar a él con esta entrevista. Pastor Pavel, comparta con nosotros la historia misionera que compartió previamente. Los jóvenes pueden no entender cómo convertirse en misioneros. No estoy calificado, no soy un misionero. Comparta con nosotros algo que ocurrió, creo que fue en Cuba, cómo Dios realizó esta asombrosa experiencia. Sí, sí, esto es lo que he aprendido una y otra vez. Mientras más nos enfocamos en nosotros, menos bendiciones recibimos. El espíritu de profecía dice, nadie ora bien cuando pide bendiciones para sí mismo. Cierro comillas. Nadie ora bien cuando pide bendiciones para sí mismo. Mientras más olvidamos al yo, más nos puede bendecir Dios porque usará las cosas, lo que sea que nos dé correctamente. Y así tenemos que ser mayordomos. Tenemos que usarlas para honra de Dios, de la obra de Dios y para hacer una bendición para los demás. Así que hace algunos años en mi antigua iglesia les dije que no se enfocaran solo en la iglesia o en ellos mismos. Deberían enfocarnos en nuestros vecinos. Deberíamos enfocarnos en los colaboradores. Deberíamos enfocarnos en otros países. Deberíamos enfocarnos en la misión. Y ellos dijeron, si te llevas a la iglesia en una misión, parece que perderás dinero y tiempo. Pero tu iglesia irá y cuando regreses, esa gente estará ardiendo porque experimentarán el poder de Dios por sí mismos. Tú llevas a tus chicos. Ellos pueden estar malcriados. Pueden tener luchas en ellos en casa. Al ellos formar parte de una misión, será una experiencia transformadora en sus vidas. Se regresan totalmente diferentes. Mami, esta computadora ya tiene un año. Necesito una nueva laptop. Quiero un celular nuevo. Mami, no me gusta esta comida. Mientras otras personas no tienen computadoras, comida o ropa. Ellos fueron a un viaje misionero. Y al regresar, vaciaron sus clóset. Empacaron todo y lo enviaron a otro país. Esos niños regresaron transformados de por vida. Al regresar, se levantaban cada mañana a orar y estudiar. Empezaron a servir. Empezaron a hacer un Daniel. Empezaron a dar estudios bíblicos. Empezaron a experimentar el toque de Dios. Los padres me llamaron estos chicos tan cambiadísimos. ¿Qué les hiciste? Les dije nada. Simplemente fueron a un viaje misionero. Sirviendo crecen. Así que reté a la iglesia. Vamos a un viaje misionero. Oramos por varios meses. Y como respuesta a la oración, recibí una llamada de alguien cuyo nombre no mencionaré. Una persona maravillosa con la que trabajo muy estrechamente. Y me dice que hay un pequeño pueblo en Cuba donde estamos tratando de patrocinar a más obreros bíblicos y tratar de plantar más iglesias en nuevos lugares donde no hay iglesias. Pero no tenemos el dinero y no tenemos la gente. Dile, oye, hemos estado orando por un lugar donde ir. Esta es una respuesta a la oración. Hagámoslo. Nos reunimos, recodamos dinero, conseguimos un equipo de 15 personas. Fuimos allí, nos dividimos en tres grupos. Un médico que es osteólogo con cinco personas. Se fueron a tres horas y media de La Habana. Otro doctor, oftalmólogo, con cinco personas. Se fue a siete horas de La Habana. Y yo y mi equipo de cinco personas. Estábamos como a media hora o 45 minutos de La Habana. Así que, como sea. Empezamos a evangelizar un jueves por la noche. Muy extraño, muy extraño. Tuve algunas personas que asistieron. El osteólogo logró que algunas personas asistieran. El oftalmólogo llamó y dijo, hay 16 personas que vinieron, pero vino la policía y cerraron el edificio y nos dejaron afuera. Y me dijeron, si intentas hacerlo de nuevo, te restaremos. Y se llevaron nuestros libros, se llevaron todo y perdimos el dinero. Pues pagamos el alquiler del edificio y no recuperamos dinero. Pero perdí el dinero y el edificio. Entonces, el oftalmólogo me dijo, pastor, ¿puedo reunir a mi equipo y venir a La Habana y reunirme con usted? Dijo, no, 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 no. Oramos al respecto. Dijo, pero tenemos dificultades. Y le dije, ¿en qué parte de la Biblia ves a personas sirviendo a Dios en dificultad? Cada dificultad, dice el Ereguay, cada dificultad es una oportunidad para orar y experimentar el poder de Dios. Un desafío no es una oportunidad para rendirse. Es una oportunidad para orar. Cuando Satanás ataca, recuerda, Dios que está contigo es más grande que Satanás. Así que Israel, cuando llegaron al Mar Rojo, tuvieron dificultades. Si el ejército egipcio lo siguió, pero Dios abrió el mar. Le dije a mi anciano, le dije, escucha, no vengas aquí. Dios te puso allí, quédate allí y ora. Señor, no me voy a mover, por favor, haz algo para que podamos plantar una iglesia aquí. Él oró. Me llamó dos minutos después. Oye, oramos, no pasó nada. Le dije, ¿en qué momento oraste? Porque apenas pasaron solo dos minutos. Comencé a comer una manzana después de hablar y ni siquiera me terminé la manzana. Es así, es una oración corta, vale. Bueno, pero Dios no respondió. Dije, ¿quieres una respuesta grande con una pequeña oración? Ora sin cesar. Elías oró siete veces y le dijo, la respuesta no llegó y sigue orando. Dijo, ¿hasta cuándo quieres que ore? Dije, muy simple. Dice, ¿media hora? ¿Una hora? ¿15 minutos? No. Dije, no. ¿Una hora? Dije, no. ¿Cuánto tiempo? Dije, hasta que obtengas una respuesta. Él dijo, ¿y si no tengo una respuesta? Dijo, entonces sigue orando. Él sonrió. Él dijo, bueno, ¿quieres que ore toda la noche? Dije, sí. Él dijo, ¿quieres que sea tan serio en la oración? Dije, ¿no deberías tomar en serio la oración? ¿Alguna vez te tomas en serio las palabras orad sin cesar o son solo palabras? Él dijo, bueno, nunca, soy un adventista de cuarta generación, nunca he hecho esto en mi vida. Dije, bueno, ya era hora, comenzaron a orar, todo el equipo, incluido los niños, oraron la mitad de la noche. Me llamó a la mañana siguiente, dijo, pastor, nunca he experimentado eso, alrededor de las dos, tres, tuvimos paz, sentimos que habíamos orado. Dijimos, Señor, nunca lo hemos hecho, vamos a orar, nunca te dejamos ir, como Jacob, vamos a trabajar en oración, no te dejaremos ir antes de que nos contestes, como Jacob, no te dejaré ir antes de que me bendigas, no te dejaremos ir. No oramos por nosotros mismos, no pedimos bendiciones para nosotros mismos, oramos para que haya una iglesia aquí y que la gente se bautice aquí. No nos vamos a rendir. Y me dijo, Dios me impresionó para que vuelva a la policía. Dije, vuelve a la policía. Regresó a la policía, el mismo policía que vino a cerrar el edificio. Dijo, ¿qué puedo hacer para que me dejes continuar? El policía dijo, fuera, no te dejaremos continuar, ve contra la ley, necesitas aprobación. Dijo, tengo aprobación. Él dijo, no, necesitas la aprobación de la ciudad, tienes una visa religiosa, pero no tienes todos los documentos que necesitas. Y entonces mi anciano le dijo, escucha, por favor dime, ¿qué harías si fueras yo? Necesito tu ayuda, por favor dígame qué hacer, ¿cómo hacerlo? El policía encendió la radio y música fuerte para que nadie pude escucharlos. Y se acercó a los oídos de mi anciano y le susurró al oído, ¿tienes chocolate para mis hijos? Porque nunca he visto chocolate en los últimos años. Dije, sí, tenemos varias maletas con dulces para los niños. ¿Puedes regalarme unos bombones? Seguro. Él dijo, ¿tienes fotos de la Biblia para mis hijos? Sí, tiene una Biblia para mí y mi esposa. Sí, no se lo diga a nadie porque perderé mi trabajo y mi libertad. Vamos a encontrarnos en algún lugar de la ciudad hoy por la tarde y me los darás. Ok, él dijo, te enseño lo que debes hacer. No puedes hacer evangelismo en un edificio público sin papeles, pero puedes hacerlo en el edificio de una iglesia. No necesitas papeles. Hay varias iglesias en esta ciudad. Acércate a ellos y pídeles permiso para realizar tus reuniones de evangelización dentro de sus edificios y no necesitas mi aprobación. Mi anciano me llamó. Dios respondió, alabados al Señor. Oramos medianoche y experimentamos el poder de Dios. Alabados al Señor. Ve a las iglesias. Había alrededor de siete iglesias en esa ciudad. Fue a la primera, la iglesia apostólica, la segunda iglesia católica, la tercera, la cuarta, las siete. Todos dijeron, no, me llamó decepcionado. Él dijo, pastor, pensé que Dios comenzó. Le dije, escucha, hombre, no pienses de esa manera. José estuvo varios años en prisión. No te rindas, sigue orando. Siguió orando. Y dijo, siento que Dios quiere que vuelva a las iglesias. Le dije, vuelve. Como la mujer y el juez, ella fue una y otra vez hasta que consiguió justicia. Vuelve a las iglesias, pregúntales. Regresó por segunda vez a todas las iglesias de la ciudad. Eso fue el viernes. Por la mañana fue a la policía. Por la tarde fue una vez a las iglesias. Y por la noche regresó una segunda vez a todas las iglesias. Había alrededor de siete iglesias en ese pequeño pueblo. Y cuando llegó a la iglesia bautista, el pastor bautista dijo, ya que viniste por segunda vez, te dejaré hacer evangelismo en mi iglesia con una condición. Nuestro techo está roto. Llueve literalmente en la iglesia. Si nos das el dinero para arreglar el techo, puedes hacer evangelismo en mi iglesia. Habló con el pastor. El pastor bautista, ¿cuánto quieres? Dijo, dos mil quinientos dólares. Él habló con su esposa. Cariño, ¿cuánto dinero nos queda? Ella dijo, dos mil quinientos dólares. Pero ese es el dinero para el hotel, la comida, todo el equipo y el transporte. Entonces me llamó, pastor, tengo un problema. El pastor bautista me permitió hacer evangelismo si pago dos mil quinientos. Pero todo el dinero que tengo es dos quinientos. Y ese es el dinero para comida, transporte, hotel para todo el equipo. Y le dije, dale el dinero. No, 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 no. Voy a orar para que Dios me dé más. Dije, no pidas lo que ya tienes. No puedes pedirle más a Dios mientras tengas algo. Da lo que tienes. No puedes pedir una bendición cuando te está guardando algo, porque la gente espera reservas. Lo que tengo es para mí. Dios tiene que darme un plus. Luego lo usaré para él. Él dijo, pastor, eso es difícil. Se necesita mucha fe. Básicamente no tendremos nada para comer. Le dije, bueno, no necesitas comer. Sí, no puedes ayunar. Yo necesito comer, pero tú ayunas. Dijo, esto, pastor, es duro. Oraron, hablaron y decidieron arriesgarse por Dios. Poner a Dios de primero. Entonces le dieron los dos mil quinientos al pastor bautista y el sábado comenzaron la evangelización. El sábado por la noche en la iglesia adventista. Muy extraño. Las dieciséis personas que vinieron el jueves por la noche me volvieron más al pastor bautista y su familia. El domingo, casi cien personas. Dijo, ¿quiénes son estas personas? Y el pastor bautista dijo, vino anoche para verlo. Me gustó mucho lo que predicaste, así que invité a toda mi iglesia. Me llamó, pastor, ahora lo sé. Ahora sé por qué Dios permitió que perdiéramos este nuestro edificio. Tú me dijiste, oye, sigue orando, porque no pasa nada por casualidad. Todas las cosas funcionan juntas. La Biblia dice todas las cosas. Sé que todas las cosas funcionan juntas para bien. Dios lo permitió porque Dios quería que la iglesia bautista escuchara el mensaje. Y luego dijo, pero anoche dormimos en la comioneta. No fue una buena noche. No tenemos dinero para el hotel. Dije, sigue orando, hermanos. Diste el dinero para la obra de Dios. Dice, Señor, ahora estamos en tus manos. No pedimos nada. Nos das porque nos amas. Brindamos lo que quieras. Nos dijiste que si buscamos primero tu reino, tú te ocuparás de las otras cosas. Ahora estoy reclamando esa promesa. Él habló con su esposa. Habló con su esposa y le dijo, Diane, cariño, mira en tu bolso. Tal vez te sobra algo de dinero para que podamos comer esta noche. Ella miró en su bolso y dijo, cariño, mira el sobre con 2,500. ¿Se te olvidó dar al pastor bautista el dinero para el techo? Lo encontré en mi bolso. Él miró el sobre y dijo, tienes razón. Así que llamó al pastor bautista. Siento mucho haberme olvidado de darte el sobre con el dinero para el techo. El pastor bautista dijo, te equivocas, me diste el sobre. Lo tengo en mi mano. Dijo, guau. Me dijo, pastor, me diste por error dos sobres con dinero. No, dije no, nunca cometo ese error. No te di más dinero. Le di a todo el mundo. Dividimos el dinero en partes iguales. El tesorero lo vio cuando dividimos el dinero en partes iguales. No te di más dinero. Guau. Dios me dio 2,500. Qué milagro. ¿De dónde apareció este dinero en el bolso de mi esposa? Un sobre con 2,500. Exactamente el dinero que di ahora lo recuperé. Alabados el Señor. Esa noche pagaron hotel. Pagaron comida para todos. Comida, hospedaje. Fueron 300 para pagar comida y hospedaje para todo el equipo. Y luego contaron el dinero, 2,500. Le dijo a su mujer, cariño, creo que no contaste bien el dinero porque tenemos 2,500. Y pagamos el hotel y la comida, 300. Entonces debieron ser 2,800. Volvieron a contar el dinero, 2,500. Al día siguiente, lunes, pagaron hotel, pagaron comida y luego contaron el dinero, 2,500. Llamó a todo el equipo. Les dijo que esto es imposible. Todo el grupo estaba mirando. Les dijo que tenían 2,500. Comida pagada y hotel 300. Y todavía tenían 2,500. Todo el equipo contó el dinero. Todo el equipo vio 2,500. La noche siguiente pagaron 300 comida y hotel y contaron el dinero, 2,500. Todas las noches tomaban el dinero y el dinero era el mismo. Me llamó gritando. Pastor, he sido atentista toda mi vida, pero nunca había experimentado el poder de Dios hasta este momento. Seguimos sacando dinero de este sobre y el dinero no baja. Le dije, bueno, dame ese sobre. Él dijo, no, 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 no. Ahora debes orar como yo oro. Él me dijo, hasta ahora he sido atentista, pero solo nominal. Guardo el sábado, como saludablemente, voy a la iglesia. Pero nunca me entregué por completo. Nunca me arriesgué a quedarme sin comida, sin techo, sin cama. Y ahora incluso la policía viene a arrestarme. Nunca corrí un riesgo serio por Dios. Pero ahora me sacrifiqué. Me rendí completamente y puse a Dios primero. Veo que Dios cumple su promesa. Dios no miente. Dios no puede mentir. Si lo ponemos a Él, Él primero se ocupará de las otras cosas. Me dijo, ahora he empezado a experimentar el poder de Dios como nunca antes. Terminaron el evangelismo, bautizaron a varias personas y plantaron una iglesia en ese lugar. Regresó a casa un hombre transformado, su familia, su equipo, personas transformadas desde ese momento. No pudo estar inactivo. Dijo, sabes, no me voy a quedar quieto. Plantó una segunda iglesia en Lexington. Básicamente, Él y su familia comenzaron una nueva iglesia. Comenzaron una familia y ahora tienen más de 60, 70 personas asistiendo. Su vida fue transformada para siempre. Y por eso insisto en decir que cuando ponemos a Dios en primer lugar, permitimos que Dios trabaje y experimentamos su poder. Amén. Pastor Pavel, esa fue una poderosa ilustración de cómo Dios obra con nuestra fe, cómo Él quiere que estemos involucrados en la misión, cómo debemos comenzar de a poco leyendo la palabra de Dios, orando y alistándonos. Y queremos agradecerle por la forma en que Dios lo ha usado en su ministerio. Yo iré, yo iré. Pero para poder apreciar este viaje, es necesario comprender de dónde ha venido la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia llamada por Dios para una misión. Comenzó como un pequeño movimiento alrededor de 1800 en los Estados Unidos de América. Hoy la iglesia se ha multiplicado y ahora tenemos millones y millones de miembros en todo el mundo. Hoy retrocedemos en el tiempo y experimentaremos la intervención de Dios en la vida de jóvenes como tú, que se dejaron usar por Él. Por favor, viaja con nosotros a través de la histórica aldea de Battle Creek y siente la pasión de nuestros pioneros e inspírate para decir, yo también iré. William Miller Dejó su herencia bautista y se convirtió en deísta. Cuando fue la guerra, estuvo expuesto a muchos peligros, bombas y balas lo rodeaban. Vio morir a muchos de sus amigos, pero Dios lo protegió milagrosamente. Esto lo hizo volver a Dios. Comenzó a estudiar cuidadosamente la Biblia y descubrió que la profecía de los 2300 días apuntaba al pronto regreso de Jesús a esta tierra. Aunque él nunca fijó personalmente una fecha para la segunda venida de Jesús, creía que su regreso estaba cerca. Sin embargo, en una reunión campestre, Samuel Snow presentó un mensaje conocido como el clamor de medianoche, donde concluyó que Jesús vendría a esta tierra el 22 de octubre de 1844. Esto dio lugar al movimiento Millerista. Los creyentes milleristas o adventistas sufrieron una gran decepción cuando no vieron regresar a Jesús. Y la mayoría de ellos perdieron la esperanza en la segunda venida de Jesús. Pero muchos creyentes, incluidos William Miller y Ellen Harmon, todavía creían que el cumplimiento de esta profecía aún estaba en el futuro. En diciembre de 1844, Ellen Harmon, una joven de 17 años, recibió la primera de unas 2000 visiones y sueños proféticos que Dios le dio a lo largo de 70 años. Ella vio al pueblo adventista caminando por un sendero estrecho. Luego vio la luz del movimiento Millerista brillando detrás de ellos y a Jesús guiándolos al frente. Y mientras ellos mantuvieran sus ojos en Jesús, estaban a salvo. También vio la segunda venida de Jesús, la resurrección y la ascensión de los redimidos a la Nueva Jerusalén. Más tarde, ella tuvo otra visión en la que Dios la llamó formalmente para ser su mensajera. Vio las pruebas y la oposición que enfrentaría, estaba preocupada por ser tan joven, tímida, sin educación y enfermiza. No obstante, aceptó el llamado y comenzó a trabajar y compartir lo que Dios le estaba revelando. El 30 de agosto de 1846, Ellen se casó con James White. Unos meses más tarde, leyeron un artículo de Joseph Bates titulado El séptimo día sábado, una señal perpetua, donde él explicaba las razones bíblicas para guardar el sábado. Por lo tanto, comenzaron a guardar el sábado santo. En abril de 1847, Ellen White tuvo una visión del santuario celestial, donde vio la ley de Dios en el lugar santísimo y un halo de luz que rodeaba el cuarto mandamiento. Esta visión confirmó la verdad del sábado que Joseph Bates había publicado. Joseph Bates se estaba hospedando con Dan y Abigail Palmer, cuando tuvo un sueño de ir a Battle Creek. Él viajó en tren hasta allá, pero no sabía por dónde empezar. Fue en esos momentos que Dios lo impresionó para que fuera a la oficina de correos y preguntara por el hombre más honesto de la aldea. Allí lo dirigieron a David Hewitt, que vivía en una cabaña de tronco similar a esta. Después de un estudio bíblico sobre el sábado que duró todo el día, los Hewitt se convirtieron en los primeros observadores del sábado en Battle Creek. Joseph Bates, los White y Hiram Edson solían viajar mucho para enseñar la verdad a otros. Fue entonces que los adventistas pensaron que debían comenzar a publicar sus nuevas verdades. Entonces Ellen DeWy tuvo una visión en la que se le dijo que publicara un pequeño periódico llamado La Verdad Presente. Más tarde se llamó Review and Herald. En 1855, los adventistas de Battle Creek instaron a los White a mudarse aquí para continuar con su trabajo editorial. Con el apoyo financiero de los miembros, comenzaron el trabajo de publicaciones. Algunos miembros hicieron grandes sacrificios para apoyar esta iniciativa, incluso vendieron sus granjas para recaudar fondos para la imprenta. En 1856, la familia Kellogg's también llegó a vivir a Battle Creek y poco después de su llegada, ellos donaron 500 dólares, el equivalente a dos años de salario para iniciar la primera institución de salud adventista, la cual fue inaugurada en 1866 aquí en Battle Creek. Ellos no se imaginaron que uno de sus hijos, con la ayuda financiera de los White, más tarde se convertiría en médico y director del sanatorio adventista aquí en Battle Creek. El Dr. Kellogg basó su enfoque de salud en los consejos y visiones de Elena de White, que enfatizaba una dieta sana, ejercicio y un estilo de vida saludable para curar y prevenir enfermedades. Esta escuela, donada por la Sociedad Histórica de Battle Creek, representó el comienzo de la educación adventista. En 1870, los pioneros contrataron al señor Bell para enseñar a sus hijos. Entre los primeros estudiantes estaban William y Exxon White. Esta iglesia es importante por dos razones. Esta fue la primera iglesia que llegó el nombre de Adventista del Séptimo Día y fue dedicada el 12 de enero de 1861. También aquí, durante el sábado de dedicación, Elena G. de White tuvo una visión muy importante. Vio la terrible guerra civil que se aproximaba. Ella comentó que algunas familias que estaban presentes perderían a sus hijos en esta guerra. Tres meses después, así como ella lo vio en visión, sucedió. Estalló la guerra civil y murieron más de medio millón de personas. Más tarde, se informó que al menos cinco familias que estaban presentes ese sábado por la mañana, perdieron a sus hijos. Esta fue otra confirmación del ministerio profético de Elena de White. Esta es la reconstrucción de la segunda iglesia en Battle Creek, donde se tomaron muchas decisiones importantes. Fue aquí, el 23 de mayo de 1858, que Ellen de White dio su primera presentación pública del gran conflicto. La visión de dos horas tardó diez horas en relatarse. Ella explicó que vio la caída de Lucifer antes de la creación. El plan de salvación, la vida y crucifixión de Jesús, la guerra entre Cristo y Satanás, incluso el futuro cuando finalmente el pecado será erradicado. El contenido de esta visión se ha publicado en la serie El Conflicto de los Siglos, que se compone de los libros El Deseado de Todas las Gentes, Hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y el Gran Conflicto. A principios de 1859, el sistema actual de diezmos y ofrendas fue adoptado por primera vez en esta iglesia. Además, el 1 de octubre de 1860, en este lugar se eligió el nombre de Adventista del séptimo día, y la persona que propuso el nombre fue David Hewitt, el primer observador del sábado en Butter Creek, o mejor conocido como el hombre más honesto de la aldea. El trabajo de las publicaciones fue organizado aquí en Butter Creek, el 3 de mayo de 1861. También del 20 al 23 de mayo de 1863, se celebró el primer congreso de la Asociación General, en este lugar con 20 delegados, que representaban a más de 3.500 miembros. Esta es la primera casa que James y Ellen White compraron, y el único lugar en el que vivieron con sus cuatro hijos. Aquí es donde nació el bebé John Herbert, y tristemente murió tres meses después. Fue en esa casa donde Ellen White escribió la primera visión del gran conflicto. Esta versión se publicó en 1858. Ella continuó escribiendo sobre este tema hasta sus últimos días. En esta habitación, ella tuvo muchos sueños y visiones, y escribió muchas cartas y manuscritos. Aquí vemos que ella era una dedicada madre y esposa, una persona común y corriente, que permitió que Dios la usara desde su juventud. Y el mismo Dios, que usó a todos estos jóvenes pioneros para lograr grandes cosas, te está llamando, y quiere usarte hoy para terminar su obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y felices de tenerles a todos ustedes a través de las uniones iglesias-misiones. Hoy estamos enfocados en que los jóvenes estén involucrados en la misión. Y el tema es, yo iré o I will go. Y todo tiene que ver con la historia de cómo esta iglesia inició con jóvenes. Fueron llamados y para poder avanzar la causa de Cristo. Queremos que tú como joven puedas tomar tu manto y también decir, yo iré. Bienvenidos a todos los que estén en el estudio, todos los que se están conectando. Estamos alistándonos para un momento maravilloso. Tenemos buenas noticias para ti. Tenemos unos cantos temas para compartir contigo. Y queremos agradecer a Dios por todo lo que ya ha transcurrido. Y después vamos a tener un mensaje de nuestro presidente. Estamos celebrando este día la herencia adventista. Y agradecemos al Señor por la herencia de la iglesia adventista. Y todos los mensajes que han sido predicados desde 1844. Hoy podemos acortar hace algunos días el gran chasco. Y cuando vemos la vida de los pioneros, Dios nos dio una transición. Y hoy como jóvenes nosotros debemos tomar ese desafío también. Hoy tenemos el director de ese ministerio profético dentro de nuestra división. Y queremos escuchar de él. Queremos invitarlo a que pueda estar con nosotros en esta tarde. Y más adelante nos dará una introducción. Le damos la bienvenida a el pastor James Daniel, líder del espíritu de profecía. Gracias, pastor Powell. Es un privilegio poder estar junto contigo en este programa extraordinario para poder enfocarnos en Yo Iré, en la iglesia. Cuando Dios quiere hacer algo extraordinario a través de su iglesia, Él escoge jóvenes. Porque ellos poseen energía, valor y carácter. En la Biblia encontramos que eso es verdad. Dios escogió a David, Esther, Daniel, los hebreos. Dios escogió un niño con cinco peces. Dios escogió un niño con seis peces. Dios escogió a David,zuge lie con seis años. Dios escogió un niño con seis peces. Eran jóvenes, jóvenes y adultos cuando ellos empezaron a realizar un impacto en el mundo para Dios. Cuando Dios quiere crear un cambio en este mundo, Él utiliza a los jóvenes. Por eso hoy muchos de los que son activistas para el cambio climático son jóvenes. Y el llamado para nosotros hoy es que podamos ir, y es mi privilegio, introducir a aquel que presentará un desafío a los jóvenes de la iglesia adventista, que puedan tener un pacto con Dios y decir, yo iré, que sean siervos de Dios y amigos de la humanidad. Y hoy es el privilegio poder introducirles a alguien que ahora sirve como el presidente de la división interamericana. Él tiene pasión por ver a los jóvenes de la iglesia convertirse en siervos de Dios y amigos de la humanidad. Les presento a nadie más que el doctor Eli Henry, presidente de la división interamericana, que ahora nos presentará el desafío y la meditación de esta tarde. Doctor Henry, bienvenido. Hable a los jóvenes de esta iglesia. Muchas gracias, doctor Daniel, por esta presentación. Es un privilegio estar en este escenario con todos los jóvenes de la división interamericana. Y contento de poder tener traducción. Eso nos da la posibilidad de poder llegar a través de las culturas, idiomas y todos nuestros países. Gracias, doctor Daniel, por la introducción. Y en la introducción hablaste de los jóvenes. Y que son llamados para poder actuar y poder hacer una diferencia en nuestra sociedad. Y estoy contento de que hoy en nuestra iglesia somos recordados que Dios nos dio una joven que pudo traer en su generación un cambio en la iglesia. Nos dio una mejor perspectiva de la palabra de Dios y un mensaje que podemos encontrar en la Biblia de que Dios nos está llamando a tener una relación especial y hacer algo extraordinario. Pastor Powell, es un privilegio estar aquí con los jóvenes en un día especial. Sé que hoy es un día especial para los jóvenes de la división interamericana. Y también estoy satisfecho en saber que lo que estamos hablando hoy es el llamado que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, sea jóvenes, adultos, dentro de nuestra iglesia. Él nos está llamando a ir, a poder ir a la división, a poder ir fuera de nuestra zona de confort. Y sabes, estamos viviendo en un tiempo donde todo, todo lo que está sucediendo nos pone a poder examinarnos a nosotros mismos. No sé si te has dado cuenta de eso, pero estamos viviendo en un tiempo donde estar seguro y si para estar seguro tengo que poner una mascarilla para que yo esté seguro, lavar mis manos y mantener esa distancia de las personas. Entonces, debemos cuidarnos, debemos estar preocupados de nosotros mismos. Y ahora la sociedad nos muestra que hay muchos, que hay algunos que tienen depresión, que tienen problemas de salud mental, porque ellos están saturados con el estrés de esta situación. Y tú como joven que estás viendo este programa en esa tarde, tú has preferido estar fuera e ir por la misión en vez de estar confinado en tu hogar. Y tú tienes el placer de poder hacer eso. En el enfoque que nosotros vamos, y mientras el año se va, los meses se van, y a veces nos preocupamos de nuestro problema y nuestra propia situación. Pero para ir a la misión es ir de fuera de nosotros mismos, es darnos a nosotros mismos, es poder ir al mundo y compartir lo que creemos, nuestras creencias, nuestras experiencias. Queremos que las personas conozcan y que puedan tener un contacto con Dios y que puedan conocer a Jesús. Y Jesús en nuestra vida ha hecho la diferencia y nos ha mandado a ir, a ir al mundo. Y hoy quiero invitarte, jóvenes que están viendo y otros adultos que nos puedan estar viendo, que puedan continuar con ese llamado que Dios te ha dado hoy. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo puedes ir y cumplir la misión? En el video anterior que vimos, estaba hablando de cómo los primeros adventistas del séptimo día salieron y fueron a todos los lugares posibles porque ellos sabían que había algo urgente que el mundo debía saber. Había un mensaje urgente que compartir. Y puedo decir que ahora nosotros estamos en una situación similar que nos pide más que nunca que podamos nosotros estar activos y poder ir al mundo. ¿Pero cómo hacerlo? Te digo hoy que estás en ese programa que puedas orar como David. Como David oró. Así Salmo capítulo 25 En la nueva versión internacional Enseñame tus caminos, Señor Enseñame tu senda Guíame en tu verdad Y enséñame Porque tú eres mi salvador Y mi esperanza está en ti todo el día Si nosotros tenemos esa esperanza en Dios Vamos a pedir que Él nos pueda guiar en el camino Nosotros conocemos el camino Jesús lo dijo En Juan 32, 6 Yo soy el camino Jesús es el camino Y Y Él vino, nos tomó Y nos dijo Cómo nosotros Podemos ser un misionero Porque tú eres el primer misionero Que puede existir En este mundo extraordinario Él dejó todo Todo para venir a este mundo Y como seres humanos Nosotros debemos dejar Nuestra vida de igual manera Y dar todo lo que podemos Jesús vino porque Él tenía amor Él vino porque Él tenía compasión Él vino porque tenía Porque Él sabía Que el tiempo del reino de Dios Estaba llegando Y había llegado Y qué decir Qué podemos nosotros compartir Para poder seguir Para poder seguir la senda de Jesús Si tú tienes que ir Y predicar Y enseñar la verdad A otros Nosotros somos llamados A ir como Él A ir al mundo Y predicar Al involucrarnos más En los escritos De Elena White Queremos que ustedes Puedan recordar Lo que ella nos dice De cómo nosotros podemos Hacer lo que Dios Nos pide hacer Ella nos dice Que nosotros Debemos tomar tiempo Para que nosotros Podamos tener éxito En lo que nosotros Estamos haciendo Nos dice que debemos Tomar tiempo Para pensar Para orar Para esperar En el Señor Para una renovación De nuestra mente Nuestro corazón Y de todo nuestro interior Nosotros debemos ir A compartir La influencia de Cristo Para que Jesús Nos pueda ayudar Para que con lo que nosotros Tenemos Nosotros podamos Refrescar a otros Y compartir El amor De Jesús Estoy Leyendo del libro De la educación Páginas 216 En inglés Jesús Nos dice Que nosotros Debemos Pensar Orar Y ocuparnos En la obra Del Señor Hay otra cita Que Es muy conocida Que nos dice Que Cuando Jesús Vino a este mundo Él Estaba Alrededor De la gente Él estaba Hablando Con la gente Mostrando amor Compasión Y Y todo en ese sentido Él Les daba El mensaje De esperanza Para poder Ir Y evangelizar ¿Cómo yo puedo ir? Esa debe ser Nuestra pregunta Pero en nuestra oración Debe ser Yo iré Pide a Dios Dirección Para que Él me enseñe Cómo ir Qué decir Cómo enseñar Cómo lidiar Y me pueda dar El gozo De la salvación Que Dios te bendiga Hoy y siempre Que tú puedas ser Como Jesús Siguiendo Sus principios Y poder ir En su camino No en el tuyo Su camino Siempre La verdad Bendiciones a todos Gracias doctor Henry Por Ese Ese desafío No es Nuestro Nuestra manera Es Su manera Su camino Cómo Él nos quiere dirigir Y estoy contento De cómo Tú ilustraste Que Jesús Fue el primer Misionero Que vino a este mundo A hacer La diferencia Y Jesús Ha levantado Una Un armada Un ejército De jóvenes Para poder Ir En la división Interamericana Y gracias Por estar con nosotros Y por ese liderazgo Ese entusiasmo Que tú siempre tienes En presentar A través de la división Interamericana Muchas gracias Doctor Danias Y jóvenes Es Es un privilegio Estar Vivo En esos últimos días Dios Te ha llamado Él te ha Comado Él te ha escogido Para que Tú puedas Ser un misionero Ese es el último Programa de la sociedad De jóvenes De este año Y estamos lanzando El programa De Yo iré O en inglés Eso tiene que ver Con En el ambiente Misionero Hemos tenido Un tour Dentro De las uniones Y a través de la división Hemos conseguido Un poquito De Historia De Donde salió La iglesia Y Hemos sido Animados Hacia Donde tenemos Que ir Y esta tarde Tenemos Otro Segmento Poderoso Emocionante Porque Hace unos días Lanzamos En La sociedad de jóvenes Anterior El desafío A los jóvenes Escribe un canto Para La sociedad de jóvenes Para esa sociedad de jóvenes Y Hoy Haremos Ese proceso Y vamos a Seleccionar Ese canto Y Les puedo decir Jóvenes Administradores Que fue Un Viaje Maravilloso Porque Después de dos días Que dimos el desafío Canciones Cantos Llegaron A nosotros A través De las uniones Hay uniones Que recibieron Hasta 25 cantos Y tuvieron que ir A través de un proceso De filtración Y Quiero compartir Contigo ¿Cómo es que nosotros Llegamos A A los finalistas De esta tarde Y Al canto Tema Final En esta En esta tarde Escribe Escribe A tus amigos A tus familiares Que ellos deben Escuchar este programa Y escuchar este canto Les demos Les dimos La descripción Les dimos El tema Los orientamos A través De las De las uniones Y pedimos A los directores De la unión Que ellos pudiesen Realizar La primera Eliminación Ellos tuvieron Ciertos jueces Y ellos tuvieron Ciertos protocolos Para enviarnos El máximo De una Un canto Para poder representar A su unión Y Imagínate La calidad El nivel De cantos Que Que recibimos En la división Tuviera Yo tuve Un desafío De escoger Este El canto Pero decidí No hacerlo Solo Porque No iba a ser Bueno Entonces Tenemos Un equipo Con nosotros Y Aquí queremos Enseñarles A ustedes Algunos De los que Participaron En En Esa En Esa En 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 Este Concurso De Canto De poder Tener Esos Cantos Temas Y Y Que Tú Ve Allí En La Pantalla Puedes Ver A un Pastores Se Involucraron En Esto Gracias por ver el video 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 Entonces, pon ahí hashtag I will go y pon ahí la bandera de Venezuela. Y si tú crees que la de la Unión Caribeña, de la de Trinidad y Tobago, cuando tú escuchas el canto, pon ahí hashtag I will go Trinidad y la bandera de Trinidad y Tobago. Entonces, después de eso vamos a escuchar el veredicto final de los jueces y agradecemos a Dios por todo el talento, por tanto talento, muchos cantos hermosos, pero todo viene aquí a los finalistas. Los jueces ya dieron su opinión y estamos tensos, estamos emocionados. Aquí tenemos los participantes, pero queremos que puedan ponernos, poner esos cantos y que nuestros jóvenes participen. Queremos que comenten ahí al escuchar el canto, pon ahí hashtag I will go, la bandera de Haití, Tobago o Venezuela. Gracias. 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 Yo iré, yo iré, donde quieras, yo iré, donde quieras, oh Señor, en mi aquí yo iré. Yo iré, yo iré, mi Jesús me llama, yo iré. Yo iré, yo iré, oh Señor, en mi aquí yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Welcome to the Inter-American Division, a territory of lush beauty where the diversity of God's creation is clearly demonstrated. More than 280 million people live in the Inter-American Territory, a region of the world that extends from Mexico in the north to Colombia, Venezuela, and French Guayana in the south. This region of nearly 40 countries and hundreds of islands features mountains, volcanoes, beaches, forests, jungles, and deserts. It is home to 3.7. Vi que algunas personas estaban votando por su propio país, entonces hay algunas descalificaciones por ahí, nada más es broma. Y aquí estamos esta tarde y vamos a dejar todo en las manos de los jueces. No sé qué es lo que ustedes están pensando. Vi los rostros de los que estaban con nosotros en esta tarde y veo emoción en sus rostros. Y gracias por ese espíritu que ustedes tenían de estar contentos, de disfrutarlo y estoy seguro que vas a tener esa oportunidad de seguir entonando cantos para el Señor. Yo creo, doctor Henry, que la última vez escuchamos solamente un pequeño sabor de lo que es un canto tema y parece que la conferencia general está siguiendo a Interamérica con tener un canto tema también para lo de yo iré o I will go. O doctor James Daniel, los jueces no conocen los resultados, pero aquí ya están los resultados y aquí está el veredicto final. Y voy a pedir al doctor James Daniel que esté con nosotros y el doctor James Daniel va a anunciar el tercer lugar. Y quiero decirte que eso no lo planeamos, pero aquí tenemos tres participaciones, español, inglés y francés, tres cantos. Y entonces yo creo que debemos poner nuestras manos juntas y aplaudir de un fuerte aplauso allí de manera virtual allí y ahí donde usted está, de un fuerte aplauso por el gran trabajo que ellos han hecho. Y agradecemos al señor por el talento en Interamericana, doctor James Daniel, denos el anuncio del tercer lugar y denos aquí con estilo de la división interamericana. Díganos cuál es el veredicto de esta tarde, pastor Powell, yo estoy de acuerdo contigo porque tuvimos un momento difícil esta tarde porque los tres cantos fueron excelentes, pero sabes, debemos escoger uno a la vez. Y es por eso que hay un tercer lugar y el canto que ha recibido el tercer lugar, es decir, el ganador del tercer lugar, no es nada más y nada menos, pero el canto que fue escrito por... De Venezuela, damos un fuerte aplauso, damos un fuerte aplauso a la participante de Venezuela. Aquí estamos orgullosos de ti, que Dios te pueda bendecir, que Dios te pueda multiplicar, que los talentos que tú tengas lo puedas desarrollar. Y quién sabe, puedas ser una escritora de canto en el futuro. Gracias por tu participación. Danos un saludo ahí, danos un saludo ahí de Venezuela para que la audiencia pueda verte. Y es un trabajo fantástico. Gracias como Dios te ha podido guiar. Ahora vamos al segundo lugar. Aquí tenemos a nuestro secretario ejecutivo. Él no debió haber estado con nosotros aquí porque tenía otro compromiso, pero ha decidido y dijo, aquí voy a estar. Y el doctor Pastor Leonard Johnson, denos el segundo lugar en esa tarde para que nosotros sepamos quién obtuvo el segundo lugar de acuerdo a los jueces. Pastor Al Powell, damas y caballeros, ahora voy a tomar aquí el sobre y voy a sacar los resultados. Y en segundo lugar, el ganador es de la división interamericana, pero particularmente del país, de uno de los países, de una de las uniones de Interamérica. Y hay 24 uniones y sin más que decir, el segundo lugar, el ganador del segundo lugar. ¿Están listos? ¿Están listos? Anil, sí. Y aquí démosle un fuerte aplauso para Haití. Demosle un fuerte aplauso para el escritor de Haití, aquí nos está saludando. Gracias por su participación. Gracias Haití. Danos ahí un saludo, danos un saludo, salúdanos. Demosle un fuerte aplauso por lo que él ha hecho. Que el trabajo fantástico que tú realizaste. Y ahora vamos a invitar a nuestro presidente, al doctor Eli Henry. Aquí ya la gente sabe quién es el ganador, porque ya fueron dichos, tercer y segundo lugar. Pero anuncie, no sé esta tarde, cuál va a ser el canto tema para el Departamento Juvenil de los siguientes cinco años. No sé si tuvimos la misma respuesta y el mismo ganador que el público, pero lo único que tengo que dar es el nombre. Y antes de dar el nombre, quiero felicitar a los tres ganadores. Los tres son ganadores, hicieron un trabajo fantástico. Y queremos decir felicidades a los ganadores, a los número uno de hoy. Es una pareja y eso es lo bonito, porque son una pareja que están aquí contentos. Isaac y su esposa. Entonces estamos contentos de decir que ustedes son los ganadores del canto tema de la división interamericana. Y continúen alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos una vez más aplaudir a la familia Isaac, ¿verdad? De Trinidad y Tobago, representando a la Unión del Caribe por todo lo que han hecho. Tuvimos un maravilloso momento y queremos agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Y como el Señor les ha bendecido para que ustedes puedan escribir sus cantos. Y queremos adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho. Entiendo que ustedes han hecho cantos de manera profesional, pero la pareja Isaac, díganos algo. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Estamos totalmente emocionados. Es una sorpresa, pero la honra y gloria sea para nuestro Señor. Gracias a Dios por su talento. Y yo sé que el pastor Hall está celebrando. Hoy hablé con él y él me dijo... Cuando yo tengo que decirle a mi equipo que tiene que estar en el estudio, eso suena a gato encerrado. Hay algo no muy normal ahí y él ya sabía que su intuición ya le decía que algo especial iba a suceder. Pero agradecemos a todos los jóvenes, agradecemos a todas las uniones, a todos los jóvenes de la División Interamericana, porque el Señor nos ha utilizado y nos hicimos instrumentos de él. Y solamente hemos iniciado aquí el quinquenio durante esos cinco años. Queremos que ustedes puedan decir, yo quiero ir. Yo iré donde el Señor me envíe. Y es por eso que hoy no solo estamos aquí para hablar de un canto. Vamos a entonar otros cantos, pero queremos armonizarnos y poder ser misioneros para Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirse con nosotros. Vamos a estar celebrando en unas semanas un programa que ustedes pueden estar con nosotros el 14 de noviembre. Aquí tendremos la gran final de la conexión bíblica aquí en vivo internacional para todas las divisiones, para cada conferencia, para cada joven. Entonces tenemos 24 participantes, uno por unión, y están listos para poder involucrarse. Y puedes esperar tú la promoción. Y sé que el Señor nos va a bendecir para ese programa. Entonces quiero agradecer al Señor en esta tarde por todo lo que ha sucedido en esta tarde. Y para ya ir terminando, vamos a orar por nuestro vicepresidente. Nuestro vicepresidente va a orar. Y antes de eso, queremos que tú puedas escuchar el canto tema. Y tú lo puedas aprender. Gracias equipo. Gracias jóvenes. Y eso no hubiera sucedido si no tuviéramos el equipo, los de transmisión, para que todo fuera en vivo en los tres idiomas. Gracias a Osman, porque está en el departamento de comunicación. Y creo que también debo dar a todas las personas que participaron por todo en esta tarde. Fue un desafío poder llevar ese programa en vivo para ustedes, pero agradecemos a todo el equipo de transmisión, a todo el equipo de los traductores, a todos los directores de las uniones. Y gracias por todo lo que han hecho en esta tarde. Dr. James Daniel, denos la oración final, y después vamos a escuchar el canto tema. Gracias, Pastor Powell. Invito a todos a que podamos inclinar nuestros rostros, loquiera que estemos, y vamos a orar. Gracias, Señor, por este programa que tuvimos en esta tarde. Que fue enfocado en la misión. Que podamos llamar, y hemos llamado a través de tu nombre, a la juventud de la división a poder decir esta tarde, yo iré. Gracias al Pastor Powell por su liderazgo en el departamento juvenil. Continúa guiándolo. Dale ideas, dale la sabiduría, que él pueda tener ese apoyo que él necesita, para que mientras él avanza a tu misión, que el nombre de Jesús pueda ser glorificado, y que los jóvenes de la iglesia puedan obtener la salvación. Señor, te agradecemos por la generación de jóvenes que tenemos, por la juventud de la iglesia adventista del séptimo día. Qué gran generación la que tenemos. Gracias por su dedicación. Gracias por los jóvenes pioneros, por Elena White, Uriah Smith, y por todos los jóvenes que inspiran a los jóvenes de hoy, para que ellos puedan recibir esa inspiración, y que puedan navegar en este mundo difícil, pero con propósito, sabiendo que la misión se puede cumplir. Gracias, Señor, por el canto tema que fueron escritos. Gracias, Señor, porque tú pusiste estos cantos en los corazones de estos jóvenes. Escribir esos cantos, todos estuvieron buenos y maravillosos. Y oramos, Señor, que podamos entonarlos en diferentes lugares. Gracias por las familias y como familias que pudimos escoger esos cantos. Todos los que participaron a través de los cantos. Que, Señor, su ministerio pueda ser una bendición para muchos. Que, Señor, puedas dar tu Santo Espíritu a los jóvenes que puedan ir a este mundo, aún en medio de esos peligros. Y es un mundo, Señor, que necesita que los jóvenes puedan decir, yo iré. Bendícenos, Señor. Dales fortaleza. Dales la visión. Oh, Señor, te buscamos, te imploramos. Y oramos, Señor, que ellos puedan saber que la misión es posible porque tú estás con ellos. Que ellos puedan poner este mundo de cabezas hasta que Cristo Jesús venga. Y que nosotros podamos escucharla de su boca. Bien hecho, buen siervo fiel. Tú has sido fiel. Y has sido golpeado por este mundo. Pero puedes entrar en el gozo de tu Salvador. Bendice a nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén. Es un llamado a servir, a predicar y a enseñar para salvar. Donde tú quieras, yo iré. Por tu gracia y poder, yo iré. Yo iré. Donde digas, yo iré. Donde quieras, mi Jesús me llama, yo iré. Yo iré. Donde digas, yo iré. Donde quieras, oh, Señor, en aquí yo iré. A todo pueblo y nación le diré que Jesús es el Rey. Que solo a Él hay que adorar, Él me llama y sí, yo iré. Yo iré. Donde digas, yo iré. Donde digas, yo iré. Donde quieras, mi Jesús me llama, yo iré. Yo iré. Donde digas, yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Oh, Señor, en aquí yo iré. Yo iré.